Ya está todo a punto, volvemos a salir a la calle para seguir dándote la oportunidad de que nos digas lo que piensas. Tus opiniones, tus puntos de vista, tus comentarios vuelven a ser protagonistas en Más Moratalla. A partir del próximo viernes, Más Moratalla vuelve para analizar la actualidad de nuestro buen sitio. Más entrevistas, más análisis, más opinión. Te esperamos, como siempre, en Más Moratalla Televisión.